Música Yo soy aquel que cultivo tus encantos y la sombra de tu amor me cobijó con tu manto Y soy aquel el que se arrulló en tus brazos el que aprendió a padecer seria por quererte tanto Yo me encontré aquel clavelito blanco el mismo que un día soñé besándolo a cada rato Pero después no lo vi más en tu patio porque tu cariño fue igual que un ave de paso Mis ojos lloran por ti con lágrimas de dolor que malo es vivir así en la desesperación Todo terminó para mí lo que me quedó fue sufrir y así lentamente me voy a morir Música Mis ojos lloran por ti con lágrimas de dolor que malo es vivir así en la desesperación Todo terminó para mí lo que me quedó fue sufrir y así lentamente me voy a morir Música Música Me enamoré sin pensar en el verano Música Pero veo que me encontré con ese camino falso Lloré lloré sin consuelo y sin descanso y mi corazón tan fiel todavía no me hace caso Dime por qué la razón de tu maltrato si yo sé que tú también por mí navegas en llanto Dime por qué hay tristeza en tus ojos y los míos cuando te ven mi alma se vuelve pedazos Mis ojos lloran por ti con lágrimas de dolor que malo es vivir así en la desesperación Todo terminó para mí lo que me quedó fue sufrir y así lentamente me voy a morir Música Mis ojos lloran por ti con lágrimas de dolor que malo es vivir así en la desesperación Todo terminó para mí lo que me quedó fue sufrir y así lentamente me voy a morir Música 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 Música